El segundo sábado de cada mes te esperamos para que te emociones pintando acuarelas. Utilizaremos la técnica de húmedo sobre húmedo y húmedo sobre seco, además de otros accesorios. Elegimos trabajar con productos Winson & Newton y también sortearemos una tela para acuarelas de Segurat. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Taller de acuarela dictado por Adriana Morales Gordo. Informes e inscripción al 11 40 44 0103 o también al 11 56 47 2346. www.radiohermes.com Tu lugar de expresión y comunicación. ¡Gracias!